Hola, mi nombre es Williams y les voy a demostrar por qué debo ser un agente Ford. Me gustan mucho las artes, además de viajar a cualquier parte del mundo sin importar el destino. Me gusta ir a bailar, salir de rumba con mis amigos, pero siempre me hago la pregunta, ¿con quién me voy? ¿con quién vengo? Ay, en fin, nunca voy, ¿por qué? Porque no tengo carro. Las peleas con mi novia siempre han sido las salidas. Mi amor, que vamos al cine en la noche, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay carro. Mi amor, vamos a comer. Mi amor, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay carro. Bueno, siempre es un problema, así que yo creo que ya es hora de terminar con esto. Mis amigos, siempre se van de rumba. Y yo, tengo que ver con quién me voy. Ay, de verdad, Ford, yo necesito ese carro. De verdad lo necesito. Bueno, yo en realidad... Tengo carro. Claro que no, ese es mi carro, dame que la llave. Bueno, así pensaba que era. Si tengo calor... Usó el periódico. Y si quiero música... Pues canto. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, necesito ese por fiesta. Por favor, necesito ese por fiesta. Yo sí necesito ese por fiesta. Ahora me voy de rumba. Con mis panas me voy de rumba. En mi nuevo por fiesta. No, lo peor es cuando llueve. Por favor, Ford, te necesito. Te necesito. Te necesito. No, 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 no Gracias por ver el video.